Nos encontramos en la editorial y librería Herder para la presentación de Lingua 30 Imperi por la psicoanalista Rosmarie Mariaka Feldman, directora de la colección Psicoanálisis 22. Las personas que quieran asistir a las presentaciones de estos videos deben inscribirse siguiendo el enlace anotado en la descripción del video. Las sesiones se llevan a cabo los últimos miércoles de cada mes a las 10 de la mañana. Lengua que crea y piensa por ti, veneno que absorbes inconscientemente y que surte su efecto. Está la long y está la lengua. La long escrita en una sola palabra y la lengua escrita en dos palabras. Voy a mantener la palabra la long en francés para marcar la diferencia justamente entre la palabra escrita en una sola palabra o en dos. La long es un neologismo que Lacan utilizó después de un lapsus en uno de sus seminarios para nombrar esa lengua proveniente del registro del real. La long viene del latín la laré, que es el canto de ciertas mamás y de ciertos papás a sus bebés. Y también podría ser el canto de otra persona a bebés. Una melodía que encanta en el sentido de encantamiento y que queda, permanece. Es la sonoridad, la musicalidad de la long, que tiene efectos importantes. Si no tuviera efectos, no importaría. Sus efectos son de afecto. Tenemos entonces la long en el que se perfilará el significante y la lengua en el que predominará en el uso común el significado. La long, dice Lacan, son todas esas manifestaciones del inconsciente emitidos a través de lapsus, actos fallidos, de los sueños, de los equívocos, de los exabruptos. Donde se presentan estos juegos de palabras o cortes, conjunciones de palabras, cifradas que hay que descifrar. El inconsciente está ciertamente condicionado por el lenguaje, sigue diciendo Lacan, por el hecho de ser parlantes. Pero no es el lenguaje haciendo frases, proposiciones. Es más bien lengua. Es decir, multiplicidad inconsistente de elementos diferenciales que no fijan el sentido. Es algo que queda indeciso entre el fonema, la palabra, la frase o todo el pensamiento. Fin de la cita de Lacan. Es decir, que ese trazo significante de la diferencia puede localizarse en un fonema, en una palabra o en una frase. Fonema, del griego antiguo fonema, voz humana, sonido de la voz, es la articulación mínima de un sonido vocálico o consonántico. Lacan, en el año 1975, dio una conferencia en Ginebra, en relación a la longa. Dice, bien sabemos en psicoanálisis la importancia que tiene para un sujeto la manera como fue deseado. Hay gente que vive bajo el golpe, y eso les durará toda la vida. Bajo el golpe, por el hecho que alguno de sus padres no lo deseó. Este es el texto de nuestra experiencia de todos los días. Los padres moldelan al sujeto en esta función que titulo de simbolismo. Lo que quiere decir estrictamente, no que el niño sea de alguna manera el principio de un símbolo, sino que la manera como le fue insinuado un modo de hablar, no puede sino llevar la marca del modo bajo el cual los padres lo aceptaron. Sé muy bien que hay en esto toda una serie de variaciones y aventuras. Inclusive, un niño no deseado puede, en nombre de no sé qué, que viene de sus primeros movimientos, movimientos, utiliza la palabra frétimón, que significa movimientos cortos, vivos, como un pez, puede ser recibido, mejor recibido más tarde. Lo cual no impide que guardara la marca de ese deseo de que no existía antes de cierta fecha. Son marcas que aparecen en la long. No es para nada casual que la long de la cual se recibe la primera huella sea una palabra equívoca. Es totalmente cierto que es la manera en la cual la lengua fue hablada y también escuchada, para tal y tal en su particularidad que algo después saldrá en sueños, en toda una serie de tropiezos, en toda clase de maneras de decir. Es, si me permiten utilizar por primera vez este término, es en ese materialismo, materialité, un juego de palabras entre palabra y materialismo, que reside la aprehensión, la toma del inconsciente. Freud se dio cuenta que había cosas que nadie podía decir más que el sujeto hablante, que lo sabía sin saberlo. He aquí el relieve de las cosas. Se parece mucho a la tesis clásica que decía que el deseo, incluido de los padres, circula en la palabra. Pero con la materialidad, estamos más allá de la distinción significante-significado, porque los sonidos que se distinguen los unos de los otros preceden el sentido del entendido. La, la, la precede a la palabra. Manera de hablar agrega algo como un hablar que incluye un ritmo, una respiración que compromete al cuerpo y eleva la palabra a la dimensión del espectáculo. La lengua me llevó a un libro llamado La lengua del Tercer Reich, LTI. LINGUA TERTI IMPERI 1947, escrito por Victor Klemperer, filósofo con estudios en lenguas románicas, literatura y lengua alemana en Múnich, Génova, París, Berlín. Se trata de los apuntes de un filólogo alemán que, por ser judío, fue perdiendo poco a poco todo lo que tenía, pero que por estar casado con una alemana se salvó de ser deportado de uno de los campos de exterminio. Cuando ya no pudo trabajar, daba clases de literatura francesa, ni hacer prácticamente nada, se puso a observar lo que pasaba a su alrededor y lo que notó, entre otras cosas, es la manera como la lengua iba cambiando. Decidió llevar un diario en el que iba tomando nota de todo lo que observaba a su alrededor en relación al uso de la lengua y posteriormente escribió este libro. Esto sucede durante el Tercer Reich, es decir, en la Segunda Guerra Mundial, entre 1933 y 1945. Época de un régimen totalitario que, al igual que en el caso de Rumania, en la época del totalitarismo de Xochescu, se puede ver una transformación y un uso de la lengua al servicio del Estado. En la presentación de Subjetivación hablé de esto, para aquellos que les interesa, pueden buscarlo. Hablé de la manera como ciertas palabras cobraban un significado preciso que en muchas ocasiones era prohibido. Ejemplo, la palabra maleta, por estar asociado al éxodo de familias alemanas y no alemanas que querían huir de Rumania. O el uso de la palabra ruso para nombrar a las cucarachas o la pobreza en la que vivían, en general, gran parte de la población. Este tipo de palabras son importantes porque hacen a la cosmovisión que impera en determinada época sin que estemos advertidos de ello, advertidos de los efectos del lenguaje en nuestra manera de situarnos ante las cosas. Mi interés reside en ir precisando la manera como se entronca, como se enlaza esta lengua con una singularidad, el proceso de subjetivación, es decir, su incidencia en uno. Dado que un sujeto no es solamente el resultado de la lengua del entorno social en el que vivió, sino también la lengua de su historia familiar, personal, ancestral, de la langue. Y aunque la lengua familiar está inserta en un medio social, hay muchos elementos que tienen que ver con una muy particular historia proveniente de una infinita gama de entrecruzamientos de redes que forman tramas que no son las mismas a la de otros. Veamos entonces cómo se fue transformando esta lengua en el Tercer Reich a través del análisis de algunas palabras. Cabe aclarar que fueron muchas las palabras, estoy tomando solamente algunas. Aparecieron términos nuevos que no se usaban antes de esta manera, como ceremonia de estado, o expedición de castigo, posee un significado histórico, particularmente solemne, significa algo que debe guardarse para siempre en la memoria. Expedición de castigo, que desde su significado remite a castigos de iniciación. son expresiones para prácticas que se ejercían en el régimen y que no se usaban anteriormente, palabras pero que poco a poco empezaron a ser comunes, a ser fluidas, teniendo un uso habitual. Y en el inicio de estas dos palabras, hay un juego sonoro que no remite a nada, es decir, no hace sentido. Sin embargo, son ese tipo de sonidos que por su juego sonoro podrían rápidamente interpelar a un sujeto y remitirlo a un significado, a una imagen, algo que le haga sentido. Así funciona el inconsciente. Son estos juegos sonoros los que en ciertas ocasiones interpelan, remitiendo a lo que decía Lacan respecto al fonema, aunque estén insertos en palabras con significado. Hubieron otras palabras conocidas, pero que fueron tomando otra significación, como aufsiegen, montar, montar un escenario, montar una obra, que de tener un uso neutro, pasó a ser un término peyorativo, por ser entendido en su lado de mascarada, de escenificación, de actuación, de exageración, de fanfarronería. Esa parte predominantemente visual, que pasó a ser, en la lengua del Tercer Reich, una palabra reconocida, como algo valioso, en el sentido de mostrar, demostrarse, mostrar cierta apariencia. La palabra fanático pasó de ser un término peyorativo, a raíz de fanum, santuario, templo, donde un fanático, era una persona sumida, en un arrobo religioso, es decir, en un estado, en el que la persona siente placer, o cierta admiración, o cierta alegría, que no puede pensar, ni sentir nada más. Pasó a ser un adjetivo, que manifestaba, reconocimiento, en términos superlativos. Significaba la exacerbación, de conceptos, tales como valiente, entregado, constante, o una concentración, de todo esto. lo notorio, es que desapareció, por completo, el matiz peyorativo, que tenía. Se usó la expresión, juramento fanático, o profesión fanática, de fe, ser fanático, en la victoria final, donde antes se decía, apasionado, pasó a decirse, fanático. expresiones, por ejemplo, nuestras tropas, que luchan fanáticamente, en Normandía. Un año, después de la caída, del tercer Reich, la palabra fanático, desapareció. Esto es importante, reténganlo. Sistema, fue sustituido, por organización, organizar, organizarse, un sistema, es algo compuesto, una construcción, una edificación, realizada, por manos, y herramientas, siguiendo, las directrices, del intelecto. Se hablaba, del sistema, del gobierno, de la República de Weimar. Era un sistema, por excelencia, por cuanto el gobierno, del tercer Reich, luchó contra él, por considerarlo, la peor forma de gobierno. El gobierno, de la lengua, del tercer Reich, no era un sistema, era una organización, en el sentido, de no sistematizar, con el intelecto, sino de auscultar, los secretos, de lo orgánico. En los años 90, del siglo XIX, en Berlín, solía decirse, de un trabajador, que era un organizado, o que estaba organizado. Organización, siguió siendo, una palabra respetable, y respetada, dentro de la lengua, del tercer Reich, hasta que experimentó, una ampliación, que no existía, antes de 1933, salvo, en algunos casos, de aislamiento, y marginalidad. Hubo un incremento, excesivo, de organizar, y centralizar. Estaba imbuido, de la idea, que todo trabajo, debía organizarse, primero, es decir, que debía ser distribuido, por alguna autoridad, a un grupo disciplinado. Se crearon organizaciones centrales, que estaban por encima, de las organizaciones particulares. Entonces, organizarse, implicó, este particular sentido. Fue tomando, este significado particular, de ser organizados, por organizaciones centrales. Orgánico, es traducido al alemán, con la palabra, Wurschaft, propio del crecimiento. La verdad única, y válida, es sustituida, por la verdad orgánica, surgida de la sangre. Esta verdad orgánica, no es pensada, ni desarrollada, por el intelecto, no consiste, en un saber racional, sino que existe, en el centro, misterioso, del alma. En este sentido, dice, Klemperer, hay un saber, un último saber posible, que ya está incluido, en un primer mito, religioso. Tenemos la palabra, eterno, pertenece a esas palabras, cuya particularidad, consiste, en la frecuencia, con que se utilizó. En la lengua, el tercer reich, son demasiadas, las cosas históricas, eternas, eterno, podría calificarse, como el último eslabón, de la larga escalera, de superlativos. Pero, este último escalón, permite acceder al cielo, eterno, es un atributo, de lo divino, al calificar, de algo eterno, se lo eleva, a un plano religioso. La palabra, reich, reino, imperio, posee algo solemne, una dignidad religiosa, ausente, de todos los términos, más o menos sinónimos, como la res pública, la república, es la cosa común, de todos los ciudadanos, el orden público, que obliga a todos, cuantos lo han creado, y lo sostienen en su comunidad, un edificio racional. Eso mismo expresa, la palabra, Estado, que designa la situación sólida, el orden estable, de un territorio delimitado, y posee un significado, exclusivamente político. Reich, comprende otro ámbito, y se extiende, a lo espiritual, a lo trascendental. Un concepto, que se impregnó de santidad, y de ahí, a una elevación, a cierta mística. Hay otras palabras, que dejaron de ser usadas, como la palabra filosofía. Filosofar significa, para Kant, según Klemperer, pensar sistemáticamente. Dice, quien piensa, no quiere ser persuadido, sino convencido. Y quien piensa sistemáticamente, es doblemente difícil, de ser convencido. Esta palabra, fue sustituido, por, Weltanschauung. Cosmovisión. Anschauung, significa contemplar, mirar con atención. Nunca es cosa del pensamiento. Anschauung, tampoco es exclusivamente, un asunto de los ojos, como órganos sensoriales. La palabra alemana, estaba reservada, algo más solemne, y misterioso. Designaba un ver, en el que participaba, la esencia interna, del observador, en el que se implica, su sentimiento. Weltanschauung, es un término extendido, que perdió en la lengua, del Tercer Reich, por ser usado, como sustituto de filosofía, todo su carácter excepcional, y se convirtió, en moneda corriente. La palabra, pueblo, es una palabra, que al ser infinitamente, repetida, repetida, terminó por ser adoptada, de forma mecánica, e inconsciente, dice Klemperer. Se hablaba de fiesta del pueblo, camarada del pueblo, comunidad del pueblo, cercano al pueblo, ajeno al pueblo, surgido del pueblo, 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 hasta que el término, terminó por tener, un sentido engrandecido. Cito a Klemperer, si alguien dice, una y otra vez, fanático en vez de heroico, creerá finalmente, que en efecto, un fanático es un héroe, y que sin fanatismo, no se puede ser héroe. El lenguaje no solo crea y piensa por mí, sino que guía a la vez mis emociones, dirige mi personalidad psíquica, tanto más, cuanto mayores son la naturalidad y la inconsciencia, con que me entrego a él, dice Klemperer. Las palabras pueden actuar como dosis ínfimas de arsénico. Uno las traga sin darse cuenta, parece no sentir, no surtir efecto alguno, y al cabo de un tiempo se produce el efecto tóxico. Son escasísimas las palabras acuñadas por el Tercer Reich que fueron creadas por él, inclusive posiblemente ninguna. No obstante, altera el valor y la frecuencia de las palabras, convierte un bien general en lo que antes pertenecía a un individuo o a un grupo minúsculo. Fin de la cita. De esta manera, las palabras van cambiando de sentido durante diferentes épocas y lo que habría que ver, la pregunta que me hago, es qué sucede con la lengua en los estados no totalitarios. ¿Por qué? Porque instaura un contexto totalmente diferente, principalmente porque el factor propagandístico no está, el factor propagandístico gubernamental. No está presente, por lo menos no de la misma manera y no con la misma intensidad. No hay una intención expresa de infiltrar una ideología con la cual una gran mayoría comulgue, por lo menos no de la misma manera. Al ir la lengua cambiando de sentido, va infiltrándose un modo de pensar, de sentir, de valorar o desvalorizar. Un tiempo. Son términos que hablan por sí mismos, principalmente por la propaganda en juego. No se puede separar propaganda de gobierno totalitario, propaganda y gobierno totalitario. Van unidos. El inconsciente, la lengua, trabaja distinto al pertenecer al registro del real. Es decir, no tiene sentido, aunque pueda hacer sentido en un momento dado. Esos sonidos, esa musicalidad, esos fonemas, interpelan de una manera singular y llevan asociaciones también singulares. En los últimos años de su enseñanza, a partir de 1974, aproximadamente, Lalonde fue tomando un peso creciente hasta llegar Lacan a nombrar el inconsciente como real. Sobre todo cuando hablaba del parletre, otro neologismo. La diferencia está en la manera de entender la palabra inconsciente. Y no sería entender, sería más bien leer, aprender, cernir en su singularidad. Esto desde el psicoanálisis, por supuesto. El asunto es cómo se empalma, cómo se entronca, cómo se anuda el uno con el otro. A seguir. Es decir, ahora mismo, eso es muy fácil. Gracias.